¡Hola, hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video. Ok, como ya vieron en el título de aquí abajo, en este video les voy a mostrar un haul de Gamarra. Estas prenditas son en colaboración con las marcas de Gamarra. Todas las he mostrado en los tours que subí anteriormente, así que si estas prenditas no son muy tu estilo, puedes ver esos videos para que veas la variedad de prendas que tienen en cada tienda. Así que estoy muy feliz porque es la primera colaboración que hacemos. Por cierto, en este video quiero hacer como que un cambio para que no sea como que muy continuo todo. Quiero mostrarles primero todas las prendas y al final armar outfits con las prendas de acá. Bueno, tratar de armar outfits. Aunque me he dado cuenta que solo hay una prenda para la parte de arriba, así que no sé qué le vamos a hacer, pero eso. ¿Ustedes me avisan si les gusta o no? O si nos mantenemos en lo mismo que muestro la prenda y muestro cómo queda. Muestro la prenda y muestro cómo queda. No sé, ustedes me dicen qué tal les parece y pues ya. Así que vamos a probar con este video. Espero que les guste muchísimo, muchísimo. Y ya sin nada más que decir, comencemos con el video. Ok, comencemos con la primera tienda y la tienda se llama Creaciones Yulisa, que por cierto es con quienes tenemos un sorteo pendiente en mi Instagram. Así que si no lo has visto todavía, los invito a verlo por aquí. Y bien, comencemos con la primera prenda que es este polito estilo aesthetic que está súper lindo. Además el color está súper combinable, pues un beige, un camelón beige. Pero igual, está súper súper combinable. El estampado también. Se pueden armar outfits demasiado top 10 de 10. Estos politos están a 15 soles por mayor y 16 soles la unidad. Díganme si el precio no está pues increíble. Si eres pues mayorista, todo lo demás puedes adquirir esas prenditas que son muy en tendencia. Creo que no van a pasar de moda. Esto me lo pedí en talla M porque me gustan mucho las prendas sueltas que me queden así como que aguaditas como se diría. La siguiente prendita que es de la misma tienda, ellos se encuentran ubicados en la Galería Santa Lucía en el stand 119. Ok, la siguiente prendita es este yogurt. De verdad que está súper súper bonita. Estas son de franela reactiva 20 al 1 que por cierto no se encogen, no se destiñen y tampoco se ponen como que bolitas productales lavadas. Ya no se hace eso, así que está súper top. Abriga demasiado por cierto. Pues miren, pueden ver por la parte de acá que está así súper acolchonadita. Está muy bonito y me gusta mucho porque en la parte de la cintura tiene un elástico para que te encaje perfectamente y es de tiro alto. Ustedes saben que yo amo las prendas de tiro alto. Por aquí también, en la basta también tiene una pretina para que lo puedas encajar súper súper lindo. Los bolsillos también son grandecitas, son muy pero muy bonitas y arman demasiado bien. Y bien, así que espero que también les guste. También en el sorteo que tenemos vigente pues es un outfit completo y también te puedes donar un york. Ok, pasemos a la tienda Duo Premium. Ellos se encuentran ubicados en la Galería Golden Plaza Horizonte, segundo piso, tienda 219. Y bien, en esta tienda pueden encontrar también las falditas, también aparte de pantalones, los jeans que están en tendencia. Esta faldita que está muy bonita. Estas están a 25 soles por mayor y 30 soles la unidad. Tiene rasgados por la parte de acá que están muy bonitas. Y lo que más me gusta y lo que siempre destaco es que tiene elástico también en la cintura para que se pueda amolgar súper bonito y te pueda marcar la cintura, ¿ok? Porque te da como que una ilusión. Funciona para todos los tipos de cuerpo, de hecho, para todos, absolutamente para todos. Ok, ahora pasamos a la siguiente tienda. Ellos se llaman Golden Store, lo pueden encontrar en Instagram. Pero ellos se ubican en la misma Galería Golden Plaza Horizonte, sótano 1, tienda 119. Ok, ahí pueden encontrar estas falditas. Están muy bonitas. Estas es de material stretch. De verdad que se amoldan súper bien a tu cuerpo. Se amolda muy bonito. Tiene bolsillos por la parte de acá. De hecho, se encuentran en oferta a 20 soles en todos los colores. Tienen en verde, en negro y hasta blanquito súper combinable. Me gustó mucho porque tiene muchos bolsillos en la parte de acá, también en la parte delantera y en la parte trasera también. De hecho, que está muy bonita. Es de tiro alto, así que está pues perfecto. 10 de 10 igual. Y bien, en la misma tienda Golden Store pueden encontrar sus nuevos ingresos que son estos Slow Gin. Que está de verdad muy bonito. Los Slow Gin se caracterizan por las pinzas que tiene en la parte de aquí, en la parte delantera y también en la vasta como pueden ver. De hecho, su diseño de los Slow Gin son un poquito anchitos, súper sueltos por acá y te quedan entalladitas en la parte de abajo. Son diferentes a los Baggy Jeans porque los Baggy Jeans son súper sueltos. Y también ahí pueden encontrar los Baggy Jeans, por cierto, en rasgado y sin rasgado. Así que por eso les invito a ver el tour de Gamarra porque sé que les va a gustar muchísimo los modelos que tienen, que todas están en tendencia. Ok, ya terminamos mostrándoles las prendas. Ahora les voy a mostrar los outfits y cómo quedarían puestos. Porque es muy diferente verlos nada más a ver cómo queda. Voy a tratar de combinar y armar outfits con las prendas que tengo aquí. Ok, armé este outfit con la primera prendita y pues es este polito Aesthetic. Está muy bonito, de verdad me gusta muchísimo cómo queda. Y esto ya saben que se pueden ganar en el sorteo que tengo vigente en mi Instagram. Puede ser uno igual o ustedes pueden elegir el color y el diseño. Ahora pasamos al segundo outfit y pues armé con este yogurt así con un topcito súper súper básico. Ok, este es el tercer outfit. Y me gusta muchísimo cómo se ha combinado como que con una camisa súper básica negrita. Y la falda queda muy bonita, de verdad me gusta bastante. Así que está pues también 10 de 10. Ok, les confieso que tenía un poquito de miedo en armar esta combinación. Pero me sorprendió muchísimo porque queda guau. Está muy bonita. Me encanta la combinación de colores el beige con el blanco. Aunque el blanco es un color súper combinable. Pero igual me gusta muchísimo, muchísimo. Ok, este es el outfit que armé con los slowings. Se ven súper bonitos, me gusta muchísimo cómo queda. Como les comento es de tiro alto así que te encaja súper súper lindo. Muy bien, es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Y ya se van a venir más prenditas que están como que en tendencia. Y que sea también mucho, mucho mi estilo. Por cierto, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. La que más uso es Instagram. De hecho, por Instagram les muestro antes que todo, todo lo que compro, todo lo que traigo. Así que si todavía no me sigues por ahí, te invito a hacerlo porque te va a gustar muchísimo. Estoy creando más contenido, estoy muy activa por ahí. Y ya, así que los espero. Por acá les voy a estar dejando el link y también en la cajita de descripciones.